Y en humilde pesebre ahí en Melel ha nacido el Rey Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey Alabanzas al Rey, al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación ¡Gracias!